Así es, amigas y amigos, se despejó la incógnita Sí, llegó Luis Miguel a la boda de su hija Michelle Llegó en un helicóptero como todo un superstar Y la misma Michelle fue a recibirlo Y estas imágenes pues obviamente que ya están haciéndose virales con millones de vistas Y en este sentido Michelle ha decidido hacerle un homenaje a su abuela Marcela Basteri Ya que se está casando en la tierra que la vio nacer Lo que en realidad sí es una incógnita es donde está Paloma Cuevas Porque pensamos que iba a llegar junto a su flagrante novio y al parecer no Ya muy pronto tendremos las imágenes y ella llegó por tierra A la muy bella y exclusiva villa donde se va a realizar este enlace Que es en Ilboro, que es un lugar bellísimo Ustedes lo pueden apreciar en la película La Toscana Ahí se puede apreciar porque ahí fue grabado pues ahí delante de los viñedos en esos preciosos paisajes Pero ya lo tendremos muy pronto todo en un ratito en las redes Y ya se dieron el sí amigas y amigos Ya subieron la primera fotografía un amigo del novio Ya se dieron el sí Michelle Salas y su novio Daniel Díaz Granado Les deseamos toda la felicidad del mundo